Caperucita Roja y el Lobo en el Bosque de las Sorpresitas. ¡Hasta luego, manitas! ¡Me encanta este bosque! ¡Está lleno de chucherías de colores! ¿Habéis visto? ¡Mirad, mirad! ¿Habéis visto qué florecita más chula? ¡Ah! ¡Lleva dos ojitos! ¡Si lleva dos ojitos es que lleva una sorpresita adentro! ¿Queréis abrirla conmigo? ¡Vamos a ver! ¡Manitas chucherías! ¿Me ayudas a abrir esta florecita? ¡Que es una sorpresita! ¡Sí, Caperucita! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Mira cómo se mueve Caperucita! ¡Eso es que quiere jugar! ¡A ver! ¡Le vamos a quitar los pétalos! ¡Mmm! ¡Y ahora los ojitos! Un ojito... lo dejaremos aquí. El otro ojito... ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué lleva adentro! ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡A ver si sabéis qué! ¡Vamos a ver! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! 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 ¿Qué es? ¡Mira Caperucita! ¡Es un guau guau! ¡De color azul! ¡Parece un azul turquesa! ¡Qué chulo que es! ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Hola, guau guau! ¡Vamos a dejarlo aquí con los pétalos en el bosque! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la... ¡Uy! ¡Hola, caperucita! ¿Dónde vas con esta cestita? Voy a casa de la abuelita porque está malita. ¿Y qué llevas dentro? Llevo fruta y verdura para que se encuentre mejor. Pues si quieres llegar pronto, ves por el caminito de la derecha, que es más corto. ¡Ah! Gracias, señor. Pues haré eso y iré por ese caminito. ¡Hasta luego! Caperucita no sabía que ese señor era el lobo y se fue por el camino que el lobo le dijo. ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¿Sabéis qué es esto? ¡Son chupetes! ¡Pero hay muchos! ¡Mmm! ¿Queréis contarlos conmigo? ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Guau! ¡De color amarillo! ¡Oh! ¡Dos! ¡De color verde! ¡Tres! ¡Tres! ¡De color rojo! ¡A ver, a ver! ¡Cuatro de color! ¡Mmm! ¡Un poquito amarillo! ¡Un poquito verde! ¡Mmm! ¡Cinco! ¡De color azul! ¡Seis! ¡Amarillo! ¡Y el último! ¡Siete! ¡Rojo! ¡Qué guay! ¡Voy a seguir mi camino! ¡La, na, 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 na! ¡Guau! ¡Qué veo de lejos! ¿Lo estáis viendo? ¡Es otra sorpresita! ¡Porque tiene dos ojitos! ¡Manita Chucherías! ¡Manita Chucherías! ¿Me ayudas a abrirla? ¡Sí, Caperucita! ¡Vamos allá! ¡Qué sorpresita más rara! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Parece! ¡Uf! ¡Pesa, pesa, eh! ¡Mmm! ¡Una roca gigante! ¡Mmm! ¡Sí! ¡De colores! ¡Sí! ¡De colorcitos! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque yo quiero saber lo que lleva dentro! ¡Tú también, ¿no, Caperucita? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya no tiene ojitos! ¡Vamos a ver! ¡Uf! ¡Pues sí! ¡Que está dura! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Mmm! ¡Parece una cajita! ¡Una cajita! ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡Lleva un poquito de purpurina! ¿Has visto, Caperucita? ¡Y dentro! ¡Mmm! ¡Pero qué chulo! ¡Vamos a ver! ¡Abrecemos la cajita! ¡Pues mira que lleva! ¡Piedrecitas! ¡Guau! ¡Vamos a dejar la cajita aquí! ¡Y las piedrecitas aquí! ¡Para que puedas pasar, Caperucita! ¡Son muy chulas! ¡Gracias! ¡Gracias, bonitas chucherías! El lobo, que había engañado a Caperucita, se fue corriendo a casa de la abuelita para llegar antes. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Quién es? ¡Soy! ¡Soy Caperucita! ¡Oh, Caperucita! ¡Pasa, pasa! ¡He dejado la puerta abierta! El lobo entró por la puerta y la abuelita se asustó tanto, tanto, que se escondió en un armario. ¡Uuuh! ¡Aaaaaaah! Y se tumbó a la camita a esperar a que llegase Caperucita. ¡Vaya! ¡La abuelita se ha dejado la puerta abierta! ¡Pobrecita estará en la cama durmiendo! ¡Sí, aquí la veo! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, querida! ¡Oh! Pero, abuelita, ¿qué nariz más grande que tienes? ¡Es para... es para olerte mejor! ¡Pero, abuelita, qué ojos más grandes que tienes! ¡Son para verte mejor, querida! ¡Ah! 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 ¡No toques a Caperucita, lobo malo! ¡Toma, toma, toma, toma! La abuelita, que lo había visto todo, salvó a Caperucita y le dio una buena paliza al lobo. ¡Se lo tenía merecido! ¡Oh, Caperucita, cariño! ¡Me alegro que estés bien! ¡No te puedes fiar de los desconocidos, Caperucita! ¡Es verdad, abuelita! ¡Tienes razón! ¡Vamos a darle la vuelta a este lobo! ¡Oh! ¡A ver, a ver... ¡Oh, abuelita! ¡Has visto! ¡Tiene la barriguita muy, muy gorda! ¡Sí, Caperucita! ¡Sí, Caperucita! ¡Mmm! ¿Sabes por qué? ¡Porque ha comido muchas, muchas chucherías! ¡Y no se pueden comer muchas chucherías! ¡No son buenas! ¡Después te hace daño la barriguita! ¡Vamos a ver en qué se han transformado todas estas chucherías! ¡Manita Chucherías! ¿Nos ayudas a abrir la barriguita del lobo? ¡Sí, Caperucita! ¡Vamos allá! ¡A ver, a ver... ¡Le quitaremos la cabecita! ¡Los bracitos! ¡Uy! ¡Tienes razón, Caperucita! ¡Tiene la barriguita muy, muy llena! ¡Le quitamos los piececitos! ¡Uy! ¡Y vamos a ver este ombliguito que tiene! ¡Vale! Abriremos poco a poco la barriguita. A ver, a ver... ¡Guau! ¡Mirad, mirad! ¡Claro! ¡Se le han convertido en gusanitos! ¡Mmm! ¡Wilá! Ah, sí. Mira qué gusanitos. Aquí hay uno rojo y amarillo. Vamos a ver. Aquí hay otro. Mira, también. Es rojo y amarillo. A ver, a ver. Aún hay más. Madre mía. Uy, qué largos. Este es verde y blanco. A ver, a ver. Mira, me parece que es el último. El último gusanito. La abuelita tiene razón. Tenemos que ir con cuidado con las chucherías que no son buenas. Y sobre todo no fiarte de los desconocidos. Y aquí se acaba el cuento de Caperucita Roja y el Lobo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!